¡Suscríbete al canal! 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 No sé de qué me estás hablando. Y estoy haciendo horas extras. ¡Un funcionario hace horas extras! Que no lo hayas visto. No quiero decir que yo me lo estoy inventando. ¡Qué forrara! Pues yo viví 5 años en Soria, pero me tuve que marchar, porque estaba cogiendo psoriasis. Buenas tardes, soy Jaime Peña. Soy Eva Pumbres, esto es... Funcionarios. ¿Preparada para saltar a la velocidad de la luz? Si me permite decirlo, ya había notado que la CPU había sido dañada. Es imposible que pueda solucionar eso. Necesito un informático. Hasta luego, corazones.